El objetivo de esta técnica es favorecer la apropiación de soluciones por medio de la identificación de situaciones que intervienen en los procesos organizativos o comunitarios y la manera como actuamos frente a estas. Su uso se justifica porque en los procesos organizativos y comunitarios, nuestros lugares de enunciación son leídos por otros y otras como condicionantes o posibilitadores. Poner en escena esos modos de ser, estar, decidir y actuar frente a situaciones cotidianas, posibilitar análisis críticos y contextualizados de las realidades a las que nos enfrentamos, así como posibles acciones de mejora que lleven al reconocimiento y apropiación de soluciones. Para poner en práctica esta herramienta necesitamos post-it, hojas y lapiceros, los títeres y el teatrino disponibles en la maleta viajera. Esta herramienta tiene los siguientes momentos. Momento 1. Cualidades andantes. Se pide a las y los participantes escribir en post-it cualidades de personas. Luego, mediante ciertos movimientos indicados por él o la facilitadora, por ejemplo, saltar, gatear, caminar, tendrán la oportunidad de colocar estos post-it en la espalda de quienes están presentes, asociando dichas cualidades a cada participante. Al final, en círculo, se leen las cualidades que fueron asignadas a cada una de las personas. Momento 2. Luces, cámara y acción. En grupos máximo 6 personas, se deben construir detalladamente los perfiles o características de los personajes que, a partir de sus cualidades, están presentes en el proceso organizativo o comunitario. Es muy importante definir quién asumirá la relatoría del encuentro para tomar atenta nota de estos perfiles. En un proceso, por ejemplo, se puede identificar a la persona líder, la persona innovadora, la persona comprometida, la persona mediadora, así como también sus antagónicos, la persona irresponsable, la persona inconforme, entre otras. Cada uno de los integrantes deberá asumir uno de los personajes descritos y apropiarse de su rol para poner en escena todas sus características. A partir de diferentes situaciones, se pedirá a los personajes intervenir en la escena. Cada grupo tendrá la oportunidad de preparar en 5 minutos su guión, presentando la solución a su situación. Para la socialización, pueden hacer uso de los títeres y del teatrino, como los elementos didácticos disponibles en la maleta viajera. Situación 1. Alguien llega nuevo al proceso organizativo o comunitario, y sus ideas cuestionan lo que se viene haciendo. Situación 2. Alguien no continúa en el proceso. Las memorias de sus aportes se van con esa persona. Situación 3. Se presenta una dificultad que se debe resolver de inmediato. Se pone en riesgo la continuidad del proceso. Situación 4. Se presenta una oportunidad que no se puede dejar pasar. Urge tomar una decisión. Situación 3. Tras bambalinas. Se reflexiona conjuntamente frente a las siguientes preguntas. ¿Quiénes aportan en el proceso organizativo o comunitario? ¿Quiénes limitan nuestro accionar? ¿Qué soluciones son las más viables para cada situación? ¿Qué orientaciones construimos para apropiar esas soluciones? Momento 4. Se acaba la función. Para finalizar, cada uno de los y las participantes hará un aporte voluntario a la obra, colocando en una frase lo aprendido en el encuentro.